Tus ojos como mi ciudad en ruinas frente al mar Cansado de aguantar columnas rotas en sus calles Que en el misterio de caer y levantarse a respirar Cierran su alma y son dos puertas que no abren Tus ojos averiados de mirar la realidad Marchitos de saber que el tiempo mal que bien nos gana Pero escondidos en su propia soledad sin poder ver Que simplemente hay alguien que los ama ¿Qué más quisiera yo? Que sostenerte como a mi ciudad ¿Qué más quisiera yo? Que derrumbar el miedo ¿Qué más quisiera yo? Que huir de lo prohibido Que ponerme de sol y atardecer tus calles Para su bien, para levantarla, para darle vida Para vivir su prisa Dame tus ojos como balcón al mar No para desterrarme a otro lugar Para quedar tranquila en ti Tus ojos como mi ciudad apenas con esquinas Huyendo de la lluvia que la mata y le da vida Apuntalando los rincones y mostrando su mitad Y yo con mis dos manos esperando su caída Para su bien, para levantarla, para darle vida Para vivir su prisa Dame tus ojos como balcón al mar No para desterrarme a otro lugar Para quedar tranquila en ti ¿Qué más quisiera yo? Que sostenerte como a mi ciudad ¿Qué más quisiera yo? Que derrumbar el miedo ¿Qué más quisiera yo? Que huir de lo prohibido Que ponerme de sol y atardecer tus calles Para su bien, para levantarla, para darle vida Para vivir su prisa Dame tus ojos como balcón al mar No para desterrarme a otro lugar Para quedar tranquila en ti ¿Qué más quisiera yo? Que hubiera 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 yo